Bueno, pues nosotras somos Gemma, Marta, primero de todos daros las gracias a Belmez al Ayuntamiento, a Miguel, a todos los ponentes, porque la verdad que ha sido alucinante para nosotras, esto es una experiencia nueva, no somos ni investigadoras ni periodistas, yo soy dibujante y tengo una banda de rock and roll. Mi hermana acaba de aprobar las oposiciones para Correos, ¿vale? Felicidades Gemma, también es buena dibujante. Pero bueno, lo que contamos en este libro básicamente es la historia de nuestra familia, por lo tanto es algo con lo que hemos crecido en esta casa. Nosotros somos una familia humilde de Barcelona, trabajadora, gente de mercado, otros parientes regentaban una chatarrería, un barrio muy humilde, y en aquellos años 80, cuando aún se podía tener una segunda vivienda, cosa que ahora parece imposible, impensable, entre todos, porque somos una familia muy unida, y muy graciosa también, nos reuníamos todos y alquilábamos una casa en Berjas, que es este pueblo tan precioso que tenéis aquí atrás. Es un pueblo de Girona, y bueno, sin más, una casa baratita que fuera grande, podríamos llegar a juntarnos, yo que sé, 15 personas, porque eran aquellos años que subían los tíos, se llevaban a los primos, a los hijos del vecino, y allí se montaba, pues, unas fiestas increíbles y unas vacaciones, pues, inolvidables. Sí, pásale, Sustado. Allí coincidimos en lo mismo, todos, pasamos los mejores años de nuestra vida. Esta es la iglesia, y nuestra casa, como veréis, está, es ese ahí, donde está el puntero, ¿vale?, a dos pasos de la iglesia. No os imaginéis una gran masía, es un mamotreto de cemento bastante destartalado, pero ¿qué pasaba? Que la playa de Ampurias, que es otro enclave muy mágico, estaba a pocos kilómetros, por lo tanto, nosotros cogíamos coche, caravana de coches, y nos pasábamos el día en estas playas tan preciosas, allí veis un muelle griego y las ruinas romanas. No sé si conocéis, pero os recomiendo que vayáis a visitar esta zona, porque es preciosa. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en esta casa? Nosotros no teníamos ni idea, nosotros la alquilábamos y punto. Resulta que esta casa estaba adosada al único tramo que se mantiene en pie del castillo medieval, que en la foto anterior es esto de aquí, ¿vale? Que nosotros en algún momento pues era un muro sin más y punto, ¿vale? Entonces, Bergeas es un pueblo medieval, si quieres tú darle un... Bueno, se han encontrado vestigios romanos, vestigios síberos, se supone que estuvieron los visígodos, y también los árabes, porque todos los pueblos de alrededor, la toponimia, la etimología de sus nombres es árabe. Pero la primera vez que se cita en un documento, se le cita como villa, que era donde vivían, pues, señores, payeses, camperoles... Campesinos. Campesinos, con ganado y tierras. Eso es en el 889 y en el 1098 ya se le cita como castillo, lo que significa que ya ha adquirido un cierto estatus. Entonces, la casa se levanta allí. Nosotros no tenemos ni idea. Pues, ahora, ya habiendo llevado a cabo la investigación, pues, el enclave de la propia casa nos ha dado una historia que había detrás de esos muros que creo que clamaba cobrar voz. Entonces, aquí, ahora, mientras os voy contando los primeros episodios, veréis imágenes reales de la familia en aquellos tiempos tan bonitos, excursiones en bicicleta, días en la playa... En fin, ¿veis? Somos una familia con un carácter muy, muy divertido. Y la primera en padecer, el primer fenómeno extraño fue la abuela. La abuela, la ya llamada Elena, era una mujer muy terca, con un carácter muy recio, que no estaba para tonterías. Y no fue justo alquilar la casa, que sería en el 77, sino pasaron un paro tres de años. Y esta señora estaba subiendo las escaleras para ir a tender la ropa al terrado. Y tengo que deciros que la tercera planta, que es la de arriba, es donde se concentran más fenómenos. Pero luego volveremos a este punto. La abuela está subiendo las escaleras para tender la ropa, y al bajar, dice que unas manos la empujan con tantísima fuerza a escaleras abajo, que del batacazo que se pega la señora se cercena una varí de la pierna. Entonces, empieza a gritar, me han empujado, me han empujado. La familia que está abajo sube corriendo y la encuentran magullada en el suelo, sangrando, y la señora no para de repetir que la han empujado. Para que entendáis, estuvimos diez años en esta casa, todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿cómo narices vivisteis diez años allí? Bueno, veraneasteis diez años allí. Pues mirad lo que le hicieron a la abuela. Esa noche le aflojan las patas de la cama, para que cuando la señora se vaya a dormir se le esparrame la cama, y casi le dan infarto, y todo el mundo riéndose y haciendo sorna de la abuela que se inventa los fantasmas y cachondeo. En esos momentos, ya habían jóvenes que estaban padeciendo noches mal dormidas. Habían, por ejemplo, cosas que se repetían, sonidos de cadena, respiraciones agónicas, fenómenos extraños como presencias, pero todo el mundo se estaba callando porque no quería ser víctima de una calaverada. Porque, bueno, ya veréis como aquí en el vídeo hay alguna calaverada de estas que dice, bueno, nadie decía nada. Pero sí es cierto que Cristina, que es un personaje clave en la historia, es un adolescente, una noche ya no aguanta más. Ya no aguanta más porque dice que el sonido de cadenas se le acerca acompañado de una respiración agónica que cada vez está más cerca, más cerca de ella. Ella lo describe como algo agonizando en el suelo. Entonces la chavala solo puede que salir corriendo y marcharse. En ese instante que la chavala se marcha de la casa y se va a casa de un vecino a dormir porque está con un ataque de pánico, una luminaria entra en la habitación donde dormían los jóvenes y despierta a toda la gente que estaba en la planta tercera, en la planta de arriba. Bajan escaleras corriendo, ¡una luz, una luz! Se despierta la familia, ¿qué pasa? Bueno, y empiezan a pasar una serie de fenómenos y el miedo empieza ya a enraizar en la familia. Pero, bueno, se le empieza también a dar un poquito que si es sugestión, que si los niños pues han tenido miedo, que si la abuela con el rollo de que la han empujado, pues los chavales se están empezando a sugestionar. Hay otro episodio también que lo padece la pobre Cristina, y es una aparición. Están en la planta de abajo jugando a las cartas con su madre Conchita, otro personaje importante de esta historia, y hay una ventana que da pie de calle. Mira, ahí estaba Conchita teniendo la ropa. Dice que están jugando a las cartas. Bueno, quedaros bien con el enclave donde está este coche aparcado porque luego tiene cosas que contar también. Pues esta Cristina, que es una adolescente, está jugando a las cartas mirando hacia la ventana, su madre está de espaldas, están de jarana, jijijijaja, y Cristina de repente queda paralizada y blanca mirando a la ventana. Su madre literalmente le dice, ¿qué te pasa? Parece que hayas visto a un fantasma. Y la chica no dice nada, está totalmente en shock. Conchita se gira y lo que ven es la cara. La describen como una anciana, como en tonos refulgentes, un poco nebulosa, de una anciana que las mira petrificada, fijamente. Entonces, claro, otra vez, hay que salir porque esto es alguien que nos quiere hacer una broma, lo que sea, salen corriendo a la calle pero allí no hay nadie. Estaban a pie de calle, simplemente era abrir la puerta y dar un giro. Nada. Entonces, algo curioso de esa cara, pues no tiene cuerpo, era una niebla y acaba desapareciendo. Pero es que no había nadie. Si fuera una anciana, dicen así, haciendo un poco de broma, ¿cómo corría la señora? Porque allí no había nadie. ¿Vale? Y esta cara es importante porque aparece en varias ocasiones. Entonces, pásale la siguiente. La mosquitera. La mosquitera. No puedo cerrar esto. Bueno, os voy contando, ¿vale? De mientras, Verjas ya tiene algo muy peculiar. No sé si conocéis la tradición de la danza de la muerte. Pues en la procesión de Semana Santa, que en aquel pueblo también es muy importante, salen unos esqueletos a danzar cada Jueves Santo, ¿vale? Entonces, son cinco esqueletos. Tres niños y dos adultos. Hay un niño que lleva un reloj sin manecillas para recordarte que el tiempo es breve. Otros dos llevan unos cacitos con ceniza para decirte qué polvo eres y en polvo te convertirás. Y delante va la parca con una guadaña con las inscripciones NEMI NIPARCO. A nadie perdono. Entonces, y luego tambores. Es muy siniestro, pero a la vez muy poético. A mí me emociona realmente. Es algo con lo que he crecido y admiro. Bueno, es algo a lo que se le tiene verdadera pasión. Entonces, yo me imagino. Eran las vacaciones de Semana Santa que también aprovechábamos para ir a la casa. Mi tía Conchita padece uno de los episodios más bestias en la casa un miércoles previo a Jueves Santo. Y me la puedo imaginar con las maletas que hizo para volverse a Barcelona, diciendo yo me marcho porque lo que acabo de vivir no tiene explicación. Y que la muerte pase a ir danzando por la puerta de tu casa. Es muy irónico. Si queréis, os cuento un poquito del caso este que para mí, que me dedico a la música, sería el single del libro. Y también hay un protagonista muy importante en este episodio, en este capítulo, que es un perro. Entonces, tú puedes sugestionar a los chavales. La abuela puede estar desvariando, pero ¿cómo sugestionas tú a un perro? Y no cualquier perro. Conchita, como ya tenía miedo a la casa, le dijo a su marido Pepe, que regentaba una chatarrería en Barcelona, deja que me lleve al perro Sasi, que es perro guardián, pastor alemán de la chatarrería, que me la lleve, porque ella era ama de casa y era la primera en subir, cogía a los niños y se iba ella sola con los niños al pueblo, que ya habían empezado las vacaciones de Semana Santa. Y sí, se llevó al perro Sasi, que era muy bueno con la familia, muy custodio, pero era un pedazo de perro que ella había mordido, no sé cuándo, bueno, tenían hasta problemas porque era bastante fiero. A la consigna de, sea lo que se ataca, aquel perro salía corriendo y te pegaba un bocado en la pierna, que tenías un verdadero problema. Esa noche se van a dormir y cuando ya, bueno, a mitad de la noche, Conchita se despierta porque hay unos ruidos en la planta de arriba, otra vez la tenida planta de arriba, los niños están durmiendo en la planta inferior, con ella, arriba no hay nadie en aquel momento, unos ruidos terribles. Conchita lo primero que piensa es, ha entrado alguien, que también dices que miedo, ¿no? Ha entrado alguien, pero a la que presta un poquito de atención los sonidos que oye son, no tienen sentido, dice que las camas, como si fueran de punta a punta de la habitación, las patas metálicas repicando contra el suelo, un sonido muy característico, que es de los bombines antiguos de, se llama de baquelita, de los interruptores, que eran de estos de clic, 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 dice que clic, 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 pero a toda velocidad, casi, bueno, una cosa que no tenía explicación ninguna en aquel momento, bueno, sasi, sea lo que sea, ataca, ¿vale? El perro subió como un resorte, Conchita estaba al borde del colapso, porque había mazazos por las paredes, sonidos de cadenas, otra vez, que parece como tan, ¿no? Es casi típico de imaginarse al fantasma con unas cadenas, en aquel momento yo no tenía explicación para esto, luego os podré dar una teoría, el perro subió como un resorte, y cuando Conchita quedó a la espera de un gruñido, un ladrido, atemorizada totalmente, porque si fuera una persona o no, estaban en peligro, oyó unos fuertes batacazos descender por las escaleras, para su sorpresa, era el pastor alemán que había caído rodando, y entró por la puerta con la panza, por el suelo, arrastrándose con la cola entre las patas, y hecho un nudo de nervios, temblando, y se puso detrás de Conchita. En aquel momento, Conchita no pudo más que correr y encerrarse en el baño, que era donde estaban los niños, que tenían un baño, y esperaba que amaneciera en total estado de shock. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros ante un caso así, pero ella, al ver el perro reaccionar de esa manera, que dijo, no me estoy enfrentando a algo de este mundo, porque este perro hubiera atacado. A la mañana siguiente, Conchita se arma de valor, ya ha hecho las maletas para volverse a Barcelona, y va a buscar un vecino para que la acompañe arriba, a ver qué ha pasado, porque ella se sigue convenciendo de, tal vez ha sido alguien que nos quiere hacer miedo, nos quiere echar de la casa. Ella tenía esa obsesión, es alguien que nos quiere echar, o nos hacen una broma. Pero no tenía mucho sentido lo que había pasado, pero se aferraba a una explicación lógica, porque claro, la otra es, nos vamos. Subieron a la tercera planta con este vecino, y allí estaban ventanas y contraventanas cerradas, las camas perfectamente hechas, sin una arruga, y todo en el más absoluto orden. Entonces, bueno, aquí ya la cosa fue encrechendo, van sucediendo otros episodios, hay agresiones, hay olores nauseabundos que aparecen y desaparecen, más perros reaccionando a los fenómenos, y bueno, al final, en el 91 decidimos dejar la casa, porque ya nadie quiere dormir allí. Sí que es verdad que aquellos adolescentes que os he explicado al principio se han hecho mayores y prefieren otros destinos de vacaciones, pero realmente el miedo ya es demasiado, y ya nadie quiere. Esa soy yo en bicicleta. Para mí, fueron los mejores años de nuestra vida, coincidimos en todos, aunque vivimos estos episodios realmente traumáticos, pero éramos muy felices aquí, y la unidad de familia nos hizo muy fuertes también. Y entre que le fuimos quitando importancia y nuestro carácter, somos un poquito brutos, pero sí que al final fue insostenible. Dejamos la casa. Os tengo que comentar que esta casa, después de que nosotros nos vayamos, nadie más la alquila, o muy poco más, no hay ya más habitantes aquí. La casa está en pie, está en un estado de abandono bastante lamentable, aunque tiene un propietario. Y entonces, cuando decido yo, porque yo siempre había tenido esta historia pendiente por recoger, porque sabía que era muy brutal, ¿cuándo decido yo que tengo que hacerlo? Pues un empujoncito me lo dan en 2012, cuando mi prima, aquella chica que salió corriendo por la noche para ir a casa de un amigo, se casa con aquel amigo, tiene hijos, tiene nietas, o sea, yo tengo familia en el pueblo, me manda un mensaje con este pantallazo. Y me dice, Marta, esto están encontrando debajo de la casa. Y digo, ¿qué es esto? Y abajo pone calle del portal, que es la calle de nuestra casa, es un recorte del diario El Pún Agüí de Girona, aquí lo veréis más claro, que dice así, unas obras de remodelación en el casco antiguo ponen al descubierto lo que posiblemente sea un antiguo cementerio. Mi hermana y yo cogimos el coche y ya fuimos a ver las excavaciones, en aquel momento solo habían excavado ocho, más adelante se llegan a escarbar unas 150 sepulturas, muchas múltiples. Bueno, está todo lleno de restos, aquello es la sagrera, lo que está alrededor de la iglesia, y es un cementerio con más de 800 años de uso. Claro, yo dije, tal vez esto no tenga nada que ver con lo que allí vivimos, pero a mí me daba como una explicación, o toda mi familia estamos locos, tal vez, estas, que son múltiples, son toda la familia, esta, precisamente, está donde mi tío Pepe aparcaba el coche de Mercedes, aquel, allí estaba, a dos pasos, donde aparcábamos las bicis, donde estábamos con las mesas de camping, con los porrones de vino, a nuestro rollo, nosotros queríamos pasarlo bien de vacaciones. Y bueno, mi hermana tiene, si quieres explicar, Bueno, simplemente se hacían estos enterramientos múltiples en épocas de pandemia. En la zona de la Emporda había muchas epidemias de malaria, los arroceros, la peste durante, ¿vale?, la guerra del Segados, que entre la guerra contra el francés, la guerra del Segados y la pandemia que coge esos mismos años, por eso se enterraban familias enteras, porque la palmaban todos de golpe, ¿vale? Y bueno, hay muchos de estos, y todos están. Lo que pasa también es que debajo de estos enterramientos hay más estratos, más antiguos. No son los únicos. Y ahora hay un plano muy interesante para que veáis el enclave de la propia casa. Es alucinante. A ver, yo puedo levantarme un momento, como yo también tengo buena voz, que soy cantante. Mirad, esta es la casa, ¿de acuerdo? Todo esto es la necrópolis. Aquí hay una cárcel, pared con pared. No sé si el sonido de cadenas podría tener que ver. El antiguo muro medieval del castillo, que estaría debajo del actual ayuntamiento. Patio de armas, o sea, ya el enclave... Bueno, atención, aquí en los años 70 se descubre una cámara de torturas medieval donde sacan tal cantidad de cuerpos, que algunos ni los catalogan por... Vamos a acabar rápido con esta remodelación, porque es la casa del político famoso Cambó. Cambó, Francesc Cambó. Y más adelante, no sé si aquí leéis algo que a nosotras ya nos dejó para decir... ¿Nos podéis contar algo peor ya de nuestra casa? Hospital de pobres. Nosotras ya cuando ya decidimos, porque yo en 2016 quedo embarazada y ahí sí que digo... Esta historia la tiene que conocer mi hija, porque esto es demasiado. Vamos y concertamos una cita con un historiador del pueblo que nos ha ayudado muchísimo. Y él nos pone sobre la pista de que casi en el 1400, que esta casa pertenece a la iglesia, se funda el Hospital de Pobres. Bueno, un hospital que no podemos concebirlo como se conciben ahora los hospitales. Eran lugares donde que hubiera una cama ya era mucho. De acuerdo, la gente iba allí, los que no tenían recursos para recuperarse en casa, que era donde se curaba a la gente, iban allí a morir directamente. Además, en estos espacios se juntaban los niños que quedaban huérfanos, pasaban los peregrinos, los alienados o los dementes. También se juntaba todo, la gente enferma, la gente que estaba a punto de morir. No había como ahora, sino aquello era para un lugar de muerte, de muerte y de tristeza y dolor. Y el enclave también, todo el tema de los conflictos de guerra, justiciamientos. Hay documentos también de 30 ahorcados en un conflicto bélico. ¿Dónde sería? Allí, o en el patio de armas, en el castillo. Es todo el enclave, todo está rodeado de muerte, siempre. Hombre. Entonces, bueno, aquí tenéis la próxima imagen. Sí, espera. Bueno, son distintos conflictos bélicos, porque hay muchos. Fue siempre tierra de frontera y que ahora era de la Iglesia, que ahora era de la Corona de Aragón, que ahora de los condes de Ampurias, que ahora de los condes de Barcelona, la población de Berjas, siempre estuvo, la verdad es que nunca demasiado tranquila, por parte de unos y por parte de otros. Aquí tenemos, por ejemplo, hace el zoom, que es muy curioso. Espera, espera, este es un mapa de la guerra del francés. Y aquí está Berjas, donde podéis ver las tropas. Aquí, bueno, es curioso. Bueno, a ver cómo, bueno, es un documento más de todas las guerras que hubo, pero bueno, que ya el enclave en sí nos dice mucho. Paso. Sí. Bueno, el hospital de pobres. Hablábamos antes con Bertierra que la planta de arriba, ¿por qué la planta de arriba? ¿no? Y tal vez, a mí me ponía los pelos de punta, el sonido de cadenas. Tal vez si habían dementes, no lo sé, es una hipótesis, pero ¿o qué...? Bueno, tu teoría, que a mí me... Bueno, es que cuando... ¿Qué pones en la parte de arriba de un lugar donde acoges alienados o enfermos? ¿Qué es lo que escondes, no? Lo peor. ¿Y en la parte de arriba o en la parte de...? No sé. Claro, bueno, no tenemos la certeza, pero la planta de arriba es que, aunque tú no seas sensitivo, la mínima... Bueno, esa parte no es distinta, vibra de otra manera, el ambiente es denso. Allí también estuvo Aldo, recientemente, y bueno, él no sabía dónde iba y también subió como un resorte y se plantó en la planta de arriba. Allí arriba, no lo sé, se te encoge el cuerpo, notas un peso en la espalda, a mí se me duermen las manos, yo no tengo ninguna habilidad sensitiva y la verdad que la planta de arriba estremece. Ser breves, vale. Ya queda poco. Sí, vamos a terminar ya. Os comentaré una cosita curiosa, un dato, esta casa, como os comento, está abandonada. Mi prima, la que me pasó el recorte del periódico, que tiene familia allí, un día estaba, bueno, llevó a la niña a la escuela y se le acerca una madre. Poneros en contexto, la casa está abandonada, una casa abandonada de pueblo. Y esta mujer se le acerca y le dice, oye, Cristina, me han dicho que tú viviste en esta casa. Sí, ¿por qué me preguntas? Mira, le dijo la madre, me da hasta vergüenza decírtelo, pero cada vez que paso con mi hija, estamos hablando de una niña de unos cinco añitos, cada vez que pasamos por allí, mi hija saluda. La casa está abandonada, ¿eh? Cristina casi se cae de culo porque dice, madre mía, si te cuento lo que allí vivimos, no vuelves a pasar por la casa. Dice, mi hija, la madre decía, es que saluda. Y yo le digo, nena, ¿a quién saludas? Y dice, a la señora del pelo blanco que está en la ventana, justo en la ventana, donde había aparecido aquella vez a la pobre Cristina también, esa aparición espectral. Como último dato también, el libro lo están leyendo en el pueblo, me están llegando historias nuevas que no conocíamos, porque todo esto quedaba de puertas adentro. Yo le preguntaba a los testigos, a mi propia familia, y no le decíais a los vecinos, ¿os sabían algo de la casa? Muy poco, quedaba de puertas adentro, pues dirán que estamos locos. Entonces me ha llegado una última historia que os la explico rápidamente. Una señora del pueblo que su abuela tenía una lechería, esta abuela murió con 102 años, esta abuela ya recuerda a su abuela, que también vivió otros ciento y pico, porque es una familia muy longeva, que le decía, cuando vayas a repartir leche a esa casa no vayas, porque allí llevaban a las brujas a matar. Entonces, claro, intentamos encontrar documentos sobre la Inquisición, lo que hubo un incendio en la iglesia de San Julián y se quemaron parte de los documentos de aquella época. Así que, la investigación sigue, se han también registrado datos científicos, se ha ido a hacer mediciones, hay una investigación en marcha, y en definitiva, en el libro de la Casa de Verjas están nuestros recuerdos y esta investigación. ¡Mierda el vídeo!